Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy les voy a enseñar a como crear una pared de ladrillos con un mapa de relieve en Maya Autodesk 2024 Bien vamos a crear un poligono primitivo tipo cubo Vamos a presionar la tecla R Vamos a darle forma de un muro Alargamos Presionamos W Y vamos hacia arriba Bien Maya por defecto asigna un material Nosotros vamos a seleccionar el objeto Vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar asignar nuevo material Vamos a asignar con Lambert En la opción de colores Acá en la cajita Vamos a digitar File Presionamos File De ahí vamos a ingresar el nombre de la imagen dentro de la ruta de nuestra computadora Yo lo guarde aquí el archivo para el ladrillo Seleccionamos sale una imagen Abrimos Presionamos la tecla 6 Aparece la textura Presionamos inclo Se oculta Se oculta Damos clic a textura Aparece Bien Como vemos no ha cargado toda la imagen en este plano frontal Así que vamos a seleccionar este objeto Y esto vamos a arreglar de la siguiente forma Clic derecho Seleccionamos Face Vamos a presionar la cara frontal Para que se seleccione Como ya tenemos seleccionado Vamos a darle clic a V Vamos a darle clic en Planar O Mapeo Planar Seleccionen todas estas opciones Denle clic a Project Aparece la imagen Vamos a rotarlo en el eje XY Z Vamos a Y Damos 90 Y se gira la imagen Vemos que no tiene realismo la imagen Porque todavía se ve que es un plano No tiene relieve Así que Seguimos Vamos a seleccionar La cara Presionamos Lambert Vamos a ir a Boom Mapping O mapeo de relieve Presionamos la cajita Vamos a File En Valores Acá Le vamos a dar clic En valores de relieve Vamos a buscar Este archivo Vamos a ir A la computadora Y nuevamente Vamos a buscar La imagen De la textura Pared de ladrillos Abrimos Y ya vemos Que se ha cargado La imagen Y hace un efecto visual De Profundidad O de tener relieve Es un efecto visual En el siguiente video Vamos a crear Una pared de ladrillos Pero Con un mapeo De desplazamiento Que le da un poquito Más De realismo Espero que les haya servido Ustedes hacen las modificaciones Total de la pared Ya para que la tengan Por ambas caras Por todas las caras Y con este video Sería todo Hasta luego De la pared de ladrillos De la pared de ladrillos